La peor guerra de Atlantis es el tiempo, el destino. No hay rival pequeño River Rhin, todos vamos con una victoria. Y a las cuatro semanas me lastimé, estuve paralítico como una semana. Y una lucha de máscara contra el máscara es la lucha más importante de un luchador mascarado. Muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis Arevalo. Queridos amigos, en la próxima emisión de La Trinchera con José Luis Arevalo... La Trinchera con José Luis Arevalo... Pues ni más ni menos, nacido en 1962, con una extraordinaria trayectoria, sin lugar a dudas, el luchador más importante de nuestros tiempos para todos los que crecimos con él, que tuvimos la oportunidad de estar en la lucha libre. Y está aquí con nosotros en La Trinchera, venido desde Jalisco, viviendo en la Ciudad de México, el extraordinario Atlantis, aquí en La Trinchera. Atlantis, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme, vengo de Los Altos de Jalisco. De Los Altos de Jalisco, en 1912. Tú eres de Jalisco, tú eres de Guadalajara, no. Eres de Jalisco, no. Yo soy de la Atlántida. Exacto, exacto, estoy pasando por ahí. No, no, yo soy de Los Altos de Jalisco, ya muchos años, yo estuve de niño infantil en lo militar, en el pentatlón, y creo que la disciplina y el éxito me ha llevado a base de lo militar. Yo he llevado mucha disciplina, bueno, infantil, es muy diferente a adulto, ¿no? Pero la puntualidad, el respeto, el ser visionario en la vida, o sea, nunca rendirte, nunca voltear atrás, nunca dar un paso hacia atrás, siempre con la frente en alto y siempre adelante. Y teniendo, bueno, mi papá y mi abuelo me dicen que ellos preferían tener un millón de amigos que un millón de pesos. Cierto. Entonces, yo tengo amigos nacionales, internacionales, donde quiera que se presenta Atlantis, tiene amigos que lo invitan, que lo saludan, que lo invitan a comer, a desayunar, y me siento muy contento y a gusto. Querido Atlantis, estamos en una trinchera de guerra. Sí. ¿Cuál es la peor guerra, o cuál es la guerra más importante de Atlantis en todo su vida? Bueno, la peor guerra de Atlantis es el tiempo, el destino, ¿no? Pues la guerra más importante es ser disciplinado y ser visionario en la lucha libre, ¿no? Esa es la peor guerra y el enemigo más difícil a vencer. El enemigo, pues bueno, ya lo repetí los años y de edad, es el enemigo. Pero todos los, arriba del ring, todos los enemigos son compatientes, no es rival pequeño arriba del ring, todos vamos con una victoria, todos vamos con la mentalidad de ganar, ¿no? Entonces, ese es el punto de un luchador y más de Atlantis. Vamos a los orígenes, ¿no? Admirador del santo, según tengo entendido. ¿Y cómo empieza, cómo fue la infancia de Atlantis? ¿Cómo fue tu vida personal de pequeño? ¿Y en qué momento surge esta idea de subirse al ring y convertirse en luchador y después en una de las luchadores más importantes de nuestra historia? Cosas raras de mi, sobre mi vida personal y más como luchador profesional. Y el santo es referente de hace muchos años. Yo salí a una revista que se llama José Cruz, que se llama nada, le dijo el santo. Yo soy del santo de Jalisco, yo no veía revistas, ¿no? Pero esas revistas las vendían nacionalmente allá por los... Yo soy de Tepatitlán, del santo de Jalisco. Entonces llegaba la revista del santo. O sea, llegaba el santo, yo tuve una infancia maravillosa, libre, jugaba con animales. Mi papá tenía muchos cerdos, muchos ganados. Yo en mi casa tenía cinco o siete perros. Entonces yo era un niño muy interactivo. Por eso mi papá me metió a lo militar, en el petatlón. Muy inquieto, ¿no? ¿Mandé? Era un niño muy inquieto. Sí, un niño muy interactivo. Entonces mi papá tenía un compadre en Guadalajara. Entonces yo, yo no aguanto a ese chamaco. Bueno, su plática de él. Ah, pues llévalo a la lucha, es un deporte para locos ese. Es un deporte muy duro. Bueno, dijo así el compadre de mi papá. Ya mi papá me se informó y ya me llevó a la arena coliseo de Guadalajara. Yo me enfrenté con el diablo Velasco. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía salida de primaria, 12 años. Entonces vi un señor pelón, sentado, con una cara de pocos amigos. Llegamos, pues, intímido. O sea, todo nervioso. Todo, este señor, ¿quién es? Yo no sabía quién era, ¿no? Entonces ya nos presentamos, ya nos saludamos. Ya mi papá dice, no, este muchacho quiere ser luchador profesional. ¿Cuántos años tiene? No, pues, 12 años, ¿no? Y, bueno, pues, estás mucho a parro. Esto es una disciplina muy... Es un deporte de alto rendimiento y mucha resistencia. ¿Y que le tengas a ser luchador? En ese momento le dije, sí. Pero yo, bueno, yo estuve hasta los 20 años entrenando lucha con el diablo Velasco. De los mejores profesores a nivel nacional e internacional. Venían muchos japoneses, ingleses y americanos y canadenses. Iban a tomar cursos intensivos con el diablo Velasco. Bueno, callé al mejor maestro de la lucha libre nacional e internacional. Entonces empecé a entrenar, empecé con olímpica, luego intercolegear, lucha, este... Bueno, olímpica, luego recorromana, que son casi parecidas. Luego lucha intercolegear y la lucha libre. Yo aprendí cuatro disciplinas de lucha libre. Entonces, ya tenía como 18 años, me decía el diablo Velasco. Bueno, me decía niño. Niño, este... Y ya a tal fecha, la arena de coliseo va a ser una convocatoria para examen de lucha, para que seas profesional. No, profesor, yo no quiero ser luchador profesional. Me gusta el deporte, me gusta la lucha, me gustan todas las luchas. Fuertes y recias, o sea, de cuerpo a cuerpo. Pero no querías yo debutar como luchador profesional. Y pasaron como tres, cuatro exámenes. Yo cuando ya cumplí 19 años. Y me estaba insistiendo mucho el diablo Velasco para mi examen. Yo no quería, yo no quería, yo no vine a ser luchador. Yo vine para entrenar, ¿no? Pero yo pensaba que toda mi vida iba a estar joven, ¿no? Pero entonces un día me invitó un amigo ahí en una arena de Zapopan, un compañero, ya que si allá luchaba, empezaba a hacer sus pininos como luchador. Fui a este, allá, a Zapopan, una arena que había como cien gentes. Esas escaleras, gradas de madera. Y lo vi que salió todo esperado y buscándome. Le digo, ven. No me dijo Atlantis, me dijo por mi nombre, ¿no? ¿Ya habían nacido Atlantis? No, 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 yo no era ni profesional. Era un compañero, una arena muy pequeña ahí por Zapopan. Ya salió y me buscó. Fue a tu luchador y tienes que luchar. No, yo no quiero luchar. Ándale. Con unos tenis y unos shorts que me prestaron ahí. Yo llevaba mis tenis, ¿no? Bueno, ya subí a luchar, no sé, me gustó. Y a los tres, como a las tres semanas me vine a la Ciudad de México. Aventurar, o sea, aventurar. Con la oportunidad, yo entrené en la arena Coliseo de Guadalajara. Yo debutaba automáticamente en la arena Coliseo de Guadalajara. Y deserté y me vine a la Ciudad de México. A tocar puertas aquí al Consejo Mundial. Bueno, primero estuve un año luchador independiente. Daba una fecha al mes y trabajando. Entonces, un amigo, ¿quieres ir a la arena México Sico o no? Ya me llevó a la arena. Bueno, en ese tiempo no era Consejo Mundial de Lucha Libre. Era Empresa Mexicana de Lucha Libre. Ok. Entonces, ya llegué con la oficina, la gente que, el celebro del Consejo Mundial de Lucha Libre, que es programación, ¿no? Ya entré con esa persona. Me dice, oye, yo ya, yo había pasado mi examen en la Comisión de Vox y Lucha para sacar la licencia como luchador mascarado. Porque era más difícil, tenías que estar más puntual, más arriba, sacar un 10 para que te dieran permiso de mascarado. Y sin mascarada era 7, hasta con 6 podías pasar el profesional. Dice que ahí, a programación del Consejo Mundial de Lucha Libre, dice, ¿y tú de dónde vienes? Dice que eres profesor del Diálogo Velasco. ¿Y por qué no debutaste en Guadalajara? Porque, no, pues yo vengo aquí a la cabeza, ¿no? Pues la cabeza también es Guadalajara, es lo mismo. Bueno, ya me di una oportunidad y debuté el 11 de, el 11 de, ya enmascarado como Atlantis, el 11 de julio del 83. En la pista de revolución. Puede ser, fue como un lunes, puede ser, luchaba el martes a la pista, sí, ¿cómo no? Pues no tenía nada que hacer. Ya debuté y entonces debuté en la semifinal y yo creo que ahí estaba el directivo, el jefe de programación me vio y ya me empezó a dar la oportunidad. Me dijimos que me iba a dar la oportunidad, que le echaba muchas ganas, que me veía con callo de pelea. Entonces me puse a entrenar y a las cuatro semanas me lastimé. Estuve paralítico como una semana. Me pegué, me pegué, antes estaban las butacas, había una escuadra, había una tarima con una escuadra de acero y me estrellaron al poste, me resbalé, la gente a venta líquidos, entonces me resbalé y me pegué en la calera con la columna y no me pude levantar. Estuve una semana, pero gracias a Dios no pasó nada, nomás estaba inflamado. Inflamatorios y ya siete semanas de descanso y regresé. Y me dio la oportunidad, Guadalajara, regresé a Guadalajara. Y el encargado de Guadalajara me dice, ¿por qué te fuiste a México? Y tú eres de Licean Temo, a Cuauhtémoc de Olubelazo. No, pues me fui a aventurar. Bueno, te voy a ver. Era una gente muy estricta. Ya luché y ya estuve y hice temporada por mes y medio en Guadalajara. Ya regresé aquí a la Ciudad de México. Me dijeron cuando terminara la temporada de cuatro semanas, me dijo el encargado, terminamos en Abascalientes, porque hacíamos sábado Tepi, Domingo Guadalajara, lunes en Puerto Vallarta, Marta es Guadalajara, jueves Colima, jueves en Abascalientes. Y ya terminé cuatro semanas y me vine a México. Me dijo, tienes que ir a hablar contigo en las oficinas de la Arena México. Yo voy a estar nervioso, me van a correr. Llego yo ahí por las oficinas de la Arena México, vi Atlantis en Estrella en la Arena México un viernes. Era muy difícil en ese tiempo. O sea, tan... Llegaban los tops, llegaban los mejores. Sí, pero tenías que pisar, no sé, cuatro o cinco años para que te dieran una oportunidad. Yo tenía como dos meses en la empresa, y una estrella en la Arena México en viernes. Era un quitazo. Hay una pausita. ¿Cómo o por qué Atlantis? ¿De dónde nace Atlantis? ¿Cómo nombre, como máscara? ¿Quién le da la idea? ¿De dónde viene Atlantis? Todo es puño y letra de Atlantis. Yo me puse a hacer diseños y mis diseños. Pero me gustó ese diseño. ¿Pero es un amor al mar? ¿O de dónde viene el nombre? No, no, no sé. Salió grande. No sé el nombre. Yo no tenía un nombre específico, una historia. No, no. Entonces me gustó este tipo de diseño. Era con la boca cerrada, una boca de payaso. Yo le quité la boca de payaso, el diseño original. Entonces ya le vi que es un ancla de un barco que está desfornado hasta al revés. Y unos pescados, bueno, algo. Bueno, me gustó el diseño. Bueno, déjame meterme con la idea de mar, o no sé, ¿no? Empecé a hacer cabita de mar, y bueno. Entonces me gustó el nombre de Atlante. Entonces estaba el equipo de fútbol. Pero no le gustó el Atlante. No, luego Chivas. Bueno, un error tenías que tenerlo. Sí, ya. Pero entonces, bueno, el Atlante, bueno, es un equipo muy fuerte en ese tiempo. Y todavía, ¿no? Es un equipo de mucha historia, ¿no? Entonces Atlante, bueno, Atlante es de Tula, de Mérida. Bueno, entonces en ese tiempo había un carro que se llama Atlante. El Atlante. Atlante. Entonces me gustó más que Atlante. Atlante. Entonces un día que, ya sabes que las almohadas, siempre se consulta todo, ¿no? Entonces estaba viendo la tele, entonces le puse la S arriba de la C. Y me gustó más cómo sonó Atlantis. Claro. Ya fui, lo presenté a la comisión, pasé, llevé el diseño, me mandé, se me mandó máscara, con el mascarado, y ya pasé, me dijo de comisión también, le digo, ¿de dónde vienes? Porque dice, no, vengo del Diablo Velasco. ¿Y por qué no dijiste que vienes de allá? Y bueno, no pasas con 10, pasas con 15. Entonces ya el mascarado, entonces son puras cosas satisfactorias, como deportista, como luchador, ya llegué a México, debuté. Entonces este año, yo debuté en este, el 11 de julio, entonces ese año, sí, entonces todo ese año, este, me dio la oportunidad, y se vino la primer máscara, el compromiso más importante de mi vida, como luchador profesional, máscara contra máscara, en el 84. Ok. Entonces son 40 años de una gran trayectoria, ¿no? Y en el camino, obstáculos, enemigos, bombazos, ¿cómo luchar contra los enemigos? No arriba del rin, abajo del rin, la traición, pues lo que uno se va encontrando en la vida, los golpes por la espalda, ¿cómo lograrlo para llevar una trayectoria de 40 años tan exitosa? Cuando estás en la guerra, estás en la lucha libre, no hay que tener miedo al enemigo. Bueno, el diálogo Lasco me enseñó, sin fronteras en la cabeza, porque si tienes fronteras, no sales de México, te haces local, tienes que tener una mente visionaria a nivel internacional, con luchadores, empresas grandes de Japón, de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, o sea, luchadores de osamenta más grande, pero no hay que tener miedo al enemigo, sin miedo al éxito, y gracias a Dios, no tengo, yo soy una gente muy disciplinada, yo cuando me propongo algo en mi vida personal, como luchador profesional, no es fácil, pero lo consigo acomodar el lugar, como luchador profesional he luchado, bueno, la primera máscara que gané en el 84, yo me exigí, y cada, cada, yo ganaba una máscara, la primera máscara, luego ese año, el 30 de noviembre me gané, me coroné como campeón nacional de peso medio, pero cada, este triunfo importante de Atlantes, yo me exigía más en el gimnasio, bueno, estoy ganando, estoy en el logro, y muchos, este, se bloquean, ya soy estrella, ya no entreno, ya se descuidan, no, yo me exigía, y hasta la fecha me sigo exigiendo, yo voy al gimnasio de lunes a sábado, yo ahorita en la mañana, ya voy al gimnasio, seis, seis y media, estoy en el gimnasio todos los días, de lunes a sábado. Cuando uno va a un campo de batalla, como corresponsal de guerra, el miedo es un aliado importante, porque el miedo te va frenando, hasta dónde meterte, hasta dónde salir, cuándo salirse de un lugar, ¿a qué le tiene miedo Atlantis, y cómo ha logrado que el miedo, o sea un aliado, o vencerlo, arriba del rin y abajo del rin? El día que no tenga miedo, el día que no tenga nervios, ese día me retiro, ese día ya no voy a sentir amor a la lucha libre, yo cuando me empiezo a vestir, yo cuando ya llego 50 metros antes de la arena, me pongo la máscara, ya cambio, ya no soy, ya no me llamo curando de tal, no tengo esposa, no tengo hijo, no tengo hermano, no tengo mamá, yo me concentro, yo me meto en el personaje de Atlantis, a luchar, que es un personaje triunfador, y de los niños, un héroe nacional de carne y hueso, entonces no hay que tener miedo a... Pero el miedo es un aliado. Claro, 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 yo que todo el mundo tiene miedo, todo el mundo tiene, o sea, nervios, todo el mundo, entonces el día que no tenga miedo, para antes de luchar, y nervios, ese día me retiro, entonces yo me siento emocionado, y con nervios, como cuando el día, la primera vez que debuté, lo mismo, como los viajes de Japón, he ido 38 viajes a Japón, y cuando me embarco, cuando me subo a un avión, siento una satisfacción maravillosa, es como si fuera la primera vez, entonces son cosas que se lleva, que se sienten, o sea, que no quiero que nunca se acabe esa adrenalina, ese amor, ese nerviosismo, ese miedo. ¿Quién es el mejor aliado, en la guerra de la lucha libre para Atlantis? ¿Quién es el mejor aliado? Pues yo creo que la disciplina, la disciplina de, bueno, tuve unos padres maravillosos, unos triunfadores, como padre, como tú sabes que tus padres son tus ídolos, entonces, gracias a ellos, ha tenido esos aliados, y lo personal, la disciplina, o sea, el ser humano, lo que está bajo la máscara, somos, ya somos, este, la máscara está encarnada, mi piel, entonces somos, la máscara me, me invita a pasear por todo el mundo, ¿no? O sea, he hecho tres películas, tres comerciales, he viajado muchas veces a Centroamérica, conozco el 80% de Estados Unidos, a Europa, 38 veces a Japón, entonces, ¿quién me, la máscara me invita a mí, a el mundo entero, a conocer muchos amigos, pero ¿quién alimenta? La persona que está abajo de la máscara, entonces somos, muy buena, ella me invita, y yo la, la, la alimento, para que seamos unos buenos, son unos buenos cómplices, arriba del reino y abajo del reino. ¿Tienes familia? Sí, claro. ¿Y ya también se va a heredar, los hijos quieren seguir la historia, o qué pasa con la familia? Tengo dos varones, ya este, o, el mayor se hizo ingeniero mecatrónico, el segundo es Atlantis Junior, tiene cuatro años que debutó, también se recibió un universitario, y se hizo licenciado de animación digital, porque soy luchador, entonces mis dos hijos, yo le dije, si no te haces universitario, si no me das un título profesional, no hay Atlantis. Bueno, me pasó de panzazo, ¿no? Pero, pero gracias a Dios, mis dos hijos universitarios, uno ya está trabajando en las, en las empresas internacionales, el otro, ya es doble campeón mundial, este, entonces, como papá, satisfecho, entonces, nomás le estoy diciendo muchos, sí, es un chavo muy inteligente, retiene todo, creo que le gusta mucho la lucha libre, le gusta el deporte, lo menos, bueno, tiene el mejor espejo, el mejor modelo en su casa, ¿no? No vicios, deportistas y por ciento, estrella a nivel nacional, internacional, entonces, yo creo que tiene un buen coach, un buen maestro, me hace bastante caso, abajo y arriba del ring, y yo pienso que le va a ir muy bien, porque, ¿lo está haciendo bien? Le gusta mucho la lucha libre. Vengan dos preguntas para terminar, Atlantis, porque sé que también anda con la agenda, pero nos quedamos, si es una obra de la historia, ¿no? Sí, es una maravilla, y lo tengo que preguntar, porque mucha gente lo dice, cuando quieren desprestigiar un deporte tan bonito, como la lucha libre, y creo que es un buen momento para comentarlo, porque también es una guerra, contra los escépticos de la lucha libre, ¿son actuados? ¿no son actuados? Oye, es que están puestos de acuerdo, y entonces no se lastiman, y no se dan cuenta de todo el trabajo que hay detrás, para subirse a un ring. Muy buena pregunta, es la pregunta de los 68 millones. Tú sabes que los toros de la barrera se ven muy fácil. A ver, subanse. Sí, pues, a tutorial, o sea, es una cosa que, entonces, con dos cervezas, y, y que, bueno, este, que, que la novia chulea a un luchador, le está de celo, dice, no, que, esto, bueno, yo tengo 40 años de profesional, y, y ocho de amatero que aprendí lucha libre, tengo muchos años ya en este deporte, yo no he encontrado lo actuado. Unas patadas voladoras, si no sabes recibirlas, no te levantas, te rompen la mandíbula, los dientes, la nariz, y te desnucas, o sea, son cosas, son preparaciones como una escuela, la lucha libre es como un kinder, o este, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, doctorado, y yo todavía sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, o sea, la lucha libre son mitos, son mitos, son gente que, pues bueno, yo le he dicho gente que, me dice que todo ese tipo de luchas que son, que se ponen en acuerdo, que digo, ay, yo tengo 40 años que no sé dónde eso, digo, yo te presto mi equipo de Atlantis, subes a luchar, te pago mil veces de lo que yo gano, si cuando bajas, tienes el mismo concepto de la lucha libre, no, entonces, no hay que decir cosas que, o sea, cosas que, que están, o sea, que no están a tu alcance, son muchos años de preparación, muchos años, yo me sigo preparando, y el diálogo de las que me enseñó dos culturas, muy importante, la alimentación y el ejercicio, la alimentación es el 30%, el ejercicio es el 30%, entonces, todo mi vida tengo, esa disciplina, pues, entonces, yo por eso me llevo al éxito, ¿no? Tengo nueve máscaras muy importantes en la lucha libre, en vez de uno me dicen, ¿cuál es la máscara que más quieres, la más que, digo, para mí todas son importantes, para mí son iguales, porque son de mente diferente, cuerpos diferente, fuerza, fortaleza diferente, agilidad diferente, y una lucha de máscara contra la máscara, es la lucha más importante de un luchador enmascarado, entonces, ya cuando tienes 20 años de historia, leyenda, para portar una máscara, para hacerla de prestigio, cuesta mucho, sacrificio, dolor y sangre, y sacrificio de familia, ¿no? Yo, mi familia, yo, yo, mis hijos estaban en los eventos escolares, iba muy poco, ¿no? Entonces, mi esposa era que... Aparte luego que quieren el anonimato, ¿no? Que eso también es complicado. No, pero los niños, tú sabes que los niños, ahí toda la escuela, todos los papás saben que eran Atlantis, Ah, Pero me preguntaban y muy respetuosos, ¿no? Por ahí no tengo ninguna queja, tú sabes que los niños son muy... Pero no me siento, este, arrepentido, es que me hagan hecho publicidad en la escuela, bueno, son cosas, son cosas de niño, ¿no? Por último, Atlantis, yo quisiera que le dieras un mensaje a todos los jóvenes, a toda la gente que nos está viendo, que cada quien tiene su propia guerra, y todo el mundo lucha desde su trinchera, pero personas tan exitosas, con una trayectoria tan bonita, cuando dan un mensaje, viniendo de ti, creo que vale mucho la pena tenerlo en cuenta, entonces yo quisiera que aquí a nuestras cámaras de latencia, les puedas dar un mensaje a los jóvenes, a los menos jóvenes, de cómo salir adelante y luchar contra su propia guerra. No, pues hay que traer, bueno, Atlantis siempre dice, cuando salimos a entrevistas, y yo, todos, espérame, este, cuando vamos a luchar, espérame que voy a sacar mi máscara de la maleta, Atlantis siempre trae el fusil, un guerrillero, un soldado, debe traer siempre su, su fusil en la mano, ¿no? Yo pienso, yo me siento muy contento, orgulloso de ser el líder de los niños, es una imagen muy maravillosa, blanco, una obra maravillosa, una autoestima, hay un poder maravilloso, blanco de Atlantis, y bueno, yo quiero dejarle un, bueno, quiero que, un espejo a todos los jóvenes, niños, niñas, adolescentes, y todos, que bueno, que, que, que un niño le pregunte a su papá, papá, yo quiero ser como Atlantis, hijo, te felicito, que tengas esa mentalidad, porque eso es el líder de los niños, un buen, un buen papá, un ser humano, un gran ser humano, un gran, este, un gran triunfador, un campeón, y bueno, claro, que quiero que exigas, que quieras el éxito, y el camino de Atlantis, porque es una persona, un ejemplo a seguir. Una gran responsabilidad. Sí, claro, bastante, no es fácil, es fácil llegar, mantenerse en una disciplina, yo tengo, de 90, 94 kilos, 40 años, la misma cintura, y, y, y ser, yo nunca he descuidado la prensa, tengo muchos amigos en la prensa, tengo muchos amigos, este, promotores a nivel nacional, internacional, tengo muchas, este, es lo que le inculco a Atlantis, uno, tiene que, son cuatro, cuatro puntos de un guerrillero, de, de, de un soldado, que, que no deje de descuidar. Número uno, a tus compañeros, tu compañero de la, es tu familia, no hay que pelear con ellos, a que apoyarnos, viajas, este, por todo, por todo México, y por todo el mundo, la prensa, la prensa, somos aliados, son aliados tuyos, ya digo, la prensa, te van a sacar una palabra, te van a sacar portadas, y fotos, y todo eso, el tercer lugar, a la empresa, a la empresa, a la empresa mexicana, o las empresas que te contratan, que te contratan, este, que te contratan a nivel nacional, internacional, o darle, darle gracias al consejo, te ha agradecido, que te da trabajo, y la otra, y la otra, al público, yo no tengo dinero, ni palabra, como hacer el público, sin público, no hay lucha libre, ni Atlantis, entonces, hay cuatro puntos, muy importantes, de luchador profesional, y siempre, cuando empiezan a tierra, es un trabajo, arriba, tienes que defenderte, tienes que ponerte el casco, y pelear, por tu, por tu, por tu, por tu, por tu éxito, de luchador, o sea, tienes que ir hacia adelante, máscara contra máscara, lucha, campeonatos, y te toca con una estrella, con un extranjero, no tengas miedo, porque, no tengas miedo al éxito, porque hay que enfrentarse a los grandes, para ser grande, si te gana, porque te ganó, me tengo que poner a estudiar, y entrenar, en este caso, le tengo que ganar, a una estrella, a un veterano, a un, ¿por qué me ganó? Entonces, tienes que buscar, este, cómo es el, y el gimnasio, aquí, en la lucha libre, el gimnasio, te lacimas menos, o sea, tienes más condición, más, más potencia, más dinámica, más todo, ¿no? Atlantis, esta trinchera es tu casa, muchas felicidades, por estos 40 años de trayectoria, y que espero que sean muchos más, y que siga siendo este gran ejemplo, para los niños, y para todos los que nos gusta, la lucha libre, y nos vemos ahí, un día, para que vayamos a apoyarte, aplaudir. Se dice fácil llegar, mantenerse 40 años, es mucho amor, este deporte, diato rendimiento. ¿Crees en Dios? Ah, no, bastante, yo soy católico, bueno, el Jalisco, las 80% son. Y Dios ha estado contigo, siempre, 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 tengo un ritual antes de salir a luchar, bueno, y este, también hago, este, cada cinco años, en mis aniversarios, siempre saco, tengo como cinco aniversarios, cada cinco años, pues, visitando a la, a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Guadalupe me acompaña, en mi cartera, en mi maleta, en los vestidores, en mi casa, en todos lados, y bueno, hay que estar también con los buenos, también, las competiciones, claro que sí. Señores de su casa, muchas felicidades, 40 años, faltan muchos más, porque tenemos Atlantes para rato. Otros 40 años más, primero Dios. Como los buenos vinos, cada día mejor. Como el buen tequila de Jalisco. Claro, por supuesto, y los tronfadadores de Chivas. Bueno, ya estás desvirtuando la entrevista. Eso es un comercial medio. Señor, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por tomarme en cuenta, y quiero otra entrevista de otras 40 horas, no importa. Esa es tu casa, Tomo uno, tomo dos, tomo dos, no importa, y si quieren Atlantis Junior y servidor, muchas gracias. Con gusto. Nos vamos a ir a ver allá, y vamos a invitar a todos los que nos ven, para que la pus me estén allá. Claro, por supuesto. Hay que ver en el cartel. Gracias, señor. Gracias. Que se van a la arena México, a la mejor lucha libre del mundo. Exactamente. Después de la pandemia hay que apoyar. Ah, no, claro que sí. Señor, gracias tu casa. Al contrario, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, gracias. Igualmente, el gran Atlantis aquí en la trinchera. Sobran las palabras. Tener un deportista de este nivel, una gran persona, con unos mensajes maravillosos. No se lo pierda. 40 años de trayectoria, el mejor luchador de nuestros tiempos aquí, en la trinchera de José Luis Arevalo. Gracias, y los esperamos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!